Ok, y en el tema del reciclo, ¿qué puedo yo deducir de impuesto? Para ICR comentamos que nada, no te deja deducir, pero el tema de IVA, sí. Y es lo mismo que los demás regímenes, ¿qué puedes deducir? La ley dice que todo lo estrictamente indispensable para que tú puedas realizar tu actividad. Entonces, de ahí ya empiezas a decir, bueno, ¿qué necesito yo para realizar mi actividad? En el tema de una cafetería, poniendo un ejemplo, pues necesito la renta de local. Pues pides tu factura y es deducir. Y comentamos, el reciclo no te sirve para ICR, pero para IVA, la renta local, la compra o renta de las máquinas de café, el mobiliario. Voy a comprar mobiliario, pues también voy a pedir facturas. Ahora sí que todo lo que implique el negocio, las compras, café, cafetera, no sé, el agua, la luz, los vasos. Aplica también, por ejemplo, cursos, capacitaciones. Sí, también. Por ejemplo, si yo emito una factura, bueno, la plataforma donde yo trabajo se llama Hotmart, que habíamos visto que es brasileña, pero tiene sede en Ámsterdam o no. Esa plataforma, por ejemplo, te pide tu RFS si es que quieres facturar. ¿Esa factura sirve a las personas para deducir impuestos o es una factura no más? Si está en el reciclo, no. Porque reciclo, como comentábamos, no te serviría para el tema del IVA. Y como viene del extranjero, ellos no te van a cobrar IVA. Entonces, ahora sí que no te sirve de nada. Tendría que facturar yo directamente. Si te requieren la factura ellos, sí. Si no, si no te la piden ellos, pues emites una factura global al público en general. Pero esa factura para ellos, que yo haga, sí les serviría para deducir puestos. Ellos ellas sí, si la emites, que te la pidan y tú pones... Hay un RFC genérico que se llama, que es para extranjeros, que es XCXX01010100, que es la que tienes que facturar para proveedores o clientes en el extranjero. Y después, cuando tú pones ese RFC, se habilita otra opción que se llama SATID. Que es, ahí tienes que poner el ID de esa persona que es el similar al RFC que es aquí, ¿no? Entonces, ellos me imagino que su sistema de fiscalización en su país sí le debe de servir. Ahora sí ya desconozco, por ejemplo, en Holanda, en el tema de Hotmart. No conozco las leyes fiscales, pero me imagino que deben de servir si tú se la expidas. Tienen que demostrarle ellos sus gastos. Pero, por ejemplo, a una persona en México, por ejemplo, viene un cliente mío y me pide una factura. Esa factura, si yo se la genero de mi sistema, no del sistema de Hotmart, sino de mi sistema, ¿sí les sirve para deducir a ellos impuestos? Sí, sí les sirve. Ah, ok. Sí les sirve. Si está en la actividad empresarial y profesional, le va a servir para ICR y para IVA. Si nada más está en el RFC, le va a servir para puro IVA. El IVA que te paga a ti, lo va a restar del IVA que él cobró. Y tú ese IVA que cobraste lo vas a pagar al SAT. Ok. Excelente.